Bueno, nuestro trabajo en sí consistió en narración de cuentos históricos ficcionales basado desde 1930 hacia la actualidad, en donde primeramente tuvimos que convocar dentro de nuestra comunidad Pampa Landriel, informantes que nos puedan dar cuenta sobre los periodos seleccionados para la narración de los cuentos históricos ficcionales. Primeramente, para la realización de las entrevistas, convocamos a nuestra primera inmigrante, Rosa Malhag, quien vino, o sea, su familia vino, vinieron de Yugoslavia a poblar el paraje Pampa Landriel en el año 1923. Y bueno, realizamos entrevistas, después borradores que se llevaron a cabo por los diferentes profesores de nuestra área, y para la realización final del cuento histórico se trabajó con distintas líneas de investigaciones que se cruzaron con las entrevistas seleccionadas dentro de diferentes periodos, nacional, porque venían de Yugoslavia, mundial, porque venían de Yugoslavia, perdón, nacional, porque eran trasladados hacia Buenos Aires, y regional, porque se trasladaban a la región del Chaco mediante vías férreas durante el año 1923. ¿Qué nos podés contar de Pampa Landriel, Conrado? Que es un pueblito maravilloso, que es muy chiquito, la verdad, no tenemos mucho, pero sin embargo, en sí lo tenemos todo, en nuestro corazón por lo menos lo tenemos todo. Y bueno, lo que queríamos contar de todo esto es de nuestro pueblito, de nuestra cultura en sí, poder contar la historia que tenemos nosotros, quienes vinieron a trabajar nuestra tierra, por qué, cómo, cuándo y dónde. Y hoy por hoy, ¿cómo está Pampa Landriel? Con respecto a las instituciones que se abrieron, bueno, en muchos casos se cerraron, como la primera cafetería, la desmotadora no sigue funcionando, y muchas instituciones se cerraron porque muchas personas se fueron del paraje en búsqueda de nuevos trabajos, entonces está despoblado. ¿De quién depende Pampa Landriel? Y Pampa Landriel depende de la institución, administrativamente y económicamente de General Pinedo. Tenemos una municipalidad también. Bueno, ¿y este trabajo ahora qué va a pasar con este trabajo? ¿Se va a publicar? ¿Qué va a pasar? Bueno, nuestros cuentos van a ser publicados y también tenemos pensado seguir realizando ya antologías para el año que viene continuar porque tuvo un gran impacto social dentro de nuestra comunidad y en los diferentes departamentos ya que nosotros en sí representamos al Chaco. ¡Gracias! ¡Gracias!